¿Qué pasó? Es una desvergonzada. Con razón, tanta apatía conmigo en los últimos años. Se enamoró de mi hijo de madre. Doctor, ¿qué pasó? Los cautivaste. Vas a representar al colegio, en la feria. Felicitaciones. No, ¿en serio? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Bien, 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 bien. Gracias, doctor. ¿Sí? Se lo dije, se lo dije. ¿Y cómo le pico en los resultados de su novia? Por ahora prefiero no hablar de eso.